Se mató en accidente tránsito presidente de Conce Miranda. El presidente de Conce Miranda, Adrián Garcés de 39 años, murió en un vuelco la carretera nacional Falcón Zulia. Sector Agua Viva, accidente ocurrido la mañana de este domingo. Adrián Garcés, su hermano Pedro Garcés, de 47 años y Alberto José Sangronis, de 21 años. Quedaron lesionados de gravedad, sin embargo Adrián falleció tras su ingreso a la emergencia del hospital Dr. Alfredo Van Grieck en de Coro. El traslado al hospital lo realizó el conductor de una blazer. Con información de Cactus 24.